Las comidas se enfrían, Anami. ¿Piensas dormir aún más? ¡Arriba! ¡Qué tranquila! No quiero que te deprimas, pero te aviso. Sabe a calcetín. Pero si te salvas, zorrito, me deberás hasta... ¡Mordida! ¡Denero! Aún no consigo entenderlo. El que no entiende soy yo. Recuerdo haberte dicho que no tenías que ir a Izumo. ¡Yo no te pregunté! ¡Regresa ese huevo! ¡No quiero! ¡Hara que falle! Adivina Kenan, Anami. Hoy tuvimos dos fieles. ¡Mi huevo! A ver, dime cuál es el plan. Quiero entrar en ese lugar y darle a mi padre la medicina para que sane. ¿Ustedes podrían ayudarme? ¿Qué dijiste? Es que no pude escucharte por el viento. ¡Otra vez! No dije nada. No tiene importancia. ¡No! ¡Apenas va un día y ya se rompió! ¡Cálmate! Mizuki no lo hizo a propósito. No hiera sus sentimientos. ¡Apenas va un día y se rompió la situación Miseric version y mora dePeretx take a beat... No tiene importancia. Si te gusta, usa el sofá. ¿Pero puedo dejarlo a él contigo? ¡Obvio no! El zorro apestoso duerme en el suelo. Pero tú sí puedes compartir conmigo. ¡Me voy a hacer un canto! Si quieres seguir con vida, te aconsejo que ni lo intentes. Te ordeno actuar como gato, girar en tu lugar y decir miau. ¡No! ¡Es increíble! ¡Nos descubrieron y todo gracias a tu infantil y estúpida escena! ¡Es la última vez que te dejo ayudarme! Si no me hubieses detenido... ¡Habría acabado con ese cavernícola y no tendríamos este dilema! ¡Esto nunca fue parte del plan! ¿Qué diablos estabas pensando, Zonzo? ¡Nanami fue capturada, así que el plan tiene que cambiar!